Hola mi gente, que gusto tenerlos aquí conmigo. Hoy me han pedido que muestre que uso a la hora de hacer mi cover, a la hora de tocar, que le muestre mi rig. Así que vamos a estar enseñándoles a ustedes que uso. Como pueden ver aquí, ese es mi head, el AG700. Tremendo equipo, super mega liviano y con un punch que le ronca. Un punch que cuando usted le mete, usted nota que hay alguien, hay un bajista en la tarima. Mi set de bocinas, el DB210. Un cajoncito para nada pesado y con un buen punch, un ataque bueno en la tarima. Porque no necesitamos tanto. Y cuando vamos ganando edad, los equipos pesan. Así que, sencillo. Y mi pedalera, te la muestro aquí ahora. Mi pedal de volumen, un Dunlop. No me quejo de él, buenísimo. Me ha salido extremadamente bueno. Mi compresor de Aguilar, el TLC. Ese compresor, para los que no saben cómo funciona el compresor, el compresor es sencillo. El compresor lo que hace es ayudar tanto al ingeniero de sonido como a nosotros. Que nuestras notas estén todas más o menos en la misma frecuencia. Que si nos emocionamos un poco la tarima, pues ese toque no nos vuelva loco al sonidista, ni a nosotros, a nuestros oídos. Sino que, como que aguanta de que todo lo que salga para afuera, esté más o menos equitativo. Mi Pony Tune, el Tuner. Ahora viene uno portátil, que se le pone en el cuello al bass. Buenísimo también. Aquí tengo mi octavador, el O.C. 2. Creo que es de 1985. Buenísimo. Miren cómo suena esto. Miren qué cosa linda. Si vas a tocar el funky, si eres un gurubero como yo, tienes que tener eso. Porque si no, ¿cómo va a emular esa onda? Lo otro que tengo es mi Big Moth. Soy de los que me gusta la distorsión, pero no me gusta que la distorsión cambie mi sonido. Sino que le agregue distorsión, no que cambie el sonido que tengo. Por eso me encanta este Big Moth. Porque miren esto. Vieron cómo mantiene el punch, pero le da distorsión. Y el nuevo miembro de la familia, el Vintage Ultra B2 de Darkglass Electronics, del cual me honro ser parte de la familia de ellos, igual que soy parte de la familia de Aguilar. Increíble. Miren, 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 con el mismo precepto que le acabo de decir, que me gusta que el bajo no pierda el sonido, pero que a la misma vez tenga ese elemento de distorsión. Y esta distorsión me gusta mucho, porque es una distorsión un poco menos sucia, pero con más ataque. Miren esta canción, el proyecto de la 11. Este es el Vintage Ultra B2. Como ven, tiene muchísimas formas de cambiarle el tono, la vibración, el blend, el drive. Para este video, la que voy a escoger es esta que me gusta mucho. Así que, mi gente, lo animo y lo exhorto a que expandan su sonido. Expandan esa mitología que por muchos años existió, son mitos de que los bajistas no usan pedales. No, no. Expande su sonido. Cuando usted expande su sonido, va a ver cosas diferentes y va a ver que usted aporta más al arreglo que sencillamente tocando limpio. Muchas veces hay que tocar limpio, no le hacen más nada. Pero si necesita esos recursos, le invito a que expanda su sonido y que... a que vean sus pedales, las marcas que a usted le guste. Acuérdese que cada cual elige lo que le favorece y lo que le ayuda para la música que toca. Ningún pedales malo. Si no, uno se tiene que decidir cuál es el que suple las necesidades de él. Un abrazo. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!